Este 9 de diciembre la empresa Aguas de Barranca Bermeja realizará mantenimiento en los transformadores de la energía de la planta de tratamiento de agua potable y en las últimas conexiones del sistema de acueducto de la obra de Torcoroma. La empresa Aguas de Barranca Bermeja continúa ejecutando obras para garantizar una correcta prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. Es por esto que el día 9 de diciembre a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche se realizará una suspensión total en todas las comunas de nuestro distrito. Por ello ha dicho la compañía se suspenderá en esa fecha el servicio de agua potable en todo el distrito. Esto en ocasión a las obras de mantenimiento en el transformador eléctrico que le suministra la energía al proceso de producción de agua potable. Dice la empresa que estas son acciones necesarias para seguir garantizando el servicio óptimo y de calidad y poder habilitar en su totalidad 13 kilómetros de tubería instalados en los barrios Torcoroma, Pueblo Nuevo, Olaya Herrera y Uribe Uribe. Igualmente se realizarán conexiones de la tubería existente a las tuberías nuevas en el proyecto que está por finalizar en el barrio Torcoroma, Olaya Herrera, Uribe Uribe y Pueblo Nuevo. La empresa ofrece disculpas a los usuarios por los inconvenientes generados.